Música 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 Quiero intentar no vender la razón Pero voy a explicarme Todo eso el corazón Música 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 Gracias a ti en la lluvia, mi amor, mi amor, mi amor, mi queridos Si quizás te ofende y yo ni cuenta me recuerdo Nosotros a vosotros en la ciudad no regresarás a abrir Es que mi amor yo sin ti no quiero Es que mi amor yo sin ti no puedo No aguanto más de nada sin que sigo aquí Ya no lo tengo Si no es solo de que estarás a su vida No te voy a dejar de vivir ¿Por qué estará? No aguanto más de esta noche No aguanto más de nada sin que se dé suceder No aguanto más de esta noche 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 ¡Gracias! ¡Gracias!